¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Alber, se me para y se me muevo y estamos en un nuevo video para el canal. Una vez más, acá con Wally. Y como estarán viendo en el título de este video, hoy se viene alto, alto, alto video. Yo tengo miedo igual. ¿Tenés miedo? Tengo miedo. Wally va a ser tío y yo voy a ser madre por 24 horas. Ok, y el padre se estarán preguntando, a pedido de ustedes va a ser Santi. Que Santi no apareció nunca en ningún video de mi canal, así que es la primera vez. Y qué mejor recibimiento le vamos a dar, que sea papá. Le clavamos dos, dos, dos guachines básicamente. Le clavamos dos, dos, porque encima. Falta de uno. No va a ser 24 horas simple siendo mamá, como lo hacen todos, no. Voy a ser mamá de dos criaturas. Y estoy escuchando algo. A ver, a ver. ¿Gorda? ¿Es lo que estoy pensando? Ay, me muero. ¿Están preparados para ver esto, gente? No se lo esperan ni en pedo. Ay, ¿qué es ese ruido? ¡Hola! 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 ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hola, hijas! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Me estoy muriendo de ternura. ¿Cómo se llaman? Chloe. ¿Chloe y? Chloe y Roma. Chloe y Roma. ¿Están seguras que soy su madre por un día? ¿Sí? ¿Están emocionadas? Sí, tío Wary. Él es el tío. Un abrazo al tío Wary, por favor. Un abracito. ¿A mamá? ¿A mamá? ¡Sí! ¿Por qué a mí no me quiere? Ay, que soy muy... No, es muy tierno. Esto me está sensibilizando. ¡Adiós! ¡No, hija! No te escape. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren comer? Sí. ¿Quieren McDonald's? Sí. ¿Quieren que vayamos a los juegos? Sí. Bueno, listo. Perfecto. Ya tenemos planificado el día. ¿Y el tío Wary? Vale, tío Wary. ¿Ustedes me quieren a mí? No. ¿Por qué no lo quieren a Wary? Es que no. ¿Por qué? Porque no. Bueno, escuchame. Capaz que te las podés conquistar a mis hijas, amigo. En una de esas, tipo, las cuidás, las llevas a los juegos. ¿Quieres un regalito? No. No hay chance. Bueno, estoy pensando qué tengo que hacer como madre. O sea, de la nada soy madre. Ya tienen tres años. No sé qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, hacemos de cuenta que ya estoy acostumbrada a tener hijos. Y como un día normal, ya son las 12 del mediodía. Vamos a llevarlas a comer. Que se ve que quieren McDonald's. Le vamos a comprar la cajita feliz. ¿Les gusta? ¿Cajita feliz? Sí. Sí. Bueno, y vamos a llevarla al shopping. Voy a tratar de ser la mejor mamá por un día. Y hay que ver si me gano su corazón. Y si Wary puede ser querido. Vamos a tener que cuidar la miedo mientras yo manejo. No. Se me metieron a la pieza. Nenas. ¿Qué están haciendo acá? Ay. Ay, no. Pero. Nenas. ¿A dónde van? Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Ay. Pero no entiendo, amigo. ¿Qué tengo que hacer? Explícame qué tengo que hacer. Unos momentos después. Ay. Madre de familia. Amiga, sos una luchona. Es como un sueño hecho realidad. ¿Les gusta estar con mami? Sí. ¿Sí? Oh. ¿Quieren conocer a su papá? ¿Sí? No. Ella me dijo que sí. Bueno. Ya estamos. Ya estamos. ¿Qué quieren comer ustedes? ¿Qué quieren comer? ¿Por qué no me quieren? Ojito que no se te caiga ninguna, eh. Gorda, agarrá a las nenas. Agarrá a las nenas. ¡Salten! Ay, a mí casi le agarran los piernas. Ay, casi le agarran los piernas. Alma, las nenas. Alma. Alma, las nenas. Alma, las nenas. Ay, mira cómo las llevaba. Ay, no, no. Gorda, se escapan las nenas. Se escapan. Primera ley de madre. No dejes que caminen atrás tuyo. Están adelante, uno. Pero vos no tenés, hermana. Yo tuve. Mi objetivo del video es que me digan mamá. Un abrazo, mamá, alma. Mamá, alma. ¿Qué? ¿Cuándo viene el padre a hacerse cargo? Porque... Y te dejó como medio en banda. ¿Hay que subir? Ay, amiga, yo te veo de mamá igual. ¿Vos decías, amigo? Sí, gorda. Sí. ¿Qué quieren? ¿Un lobito? A mami pídenle toda la juguetería, mami, alma. ¿Qué dice? Oh, yo diría que nunca podría ser madre porque me dejaría enfundida. ¿Vos querés una emeraldina? ¿Vos querés una emeraldina? Sí. ¿Vos? ¿Eso? ¿Todo bien? ¿Vos querés una emeraldina? ¿Les gustan los lobos? Hay mami pagando. Y vas a ver para qué vas a quedar medio sequita igual, mami, ¿eh? No, amigo. Ah, como que... Quiero que termine... Mami, ¿te estás dirigiendo con tus hijas ahora? Al McDonald's. ¿Qué quieren? ¿Una cajita feliz? Mami, yo también quiero una cajita feliz. ¿Vas a targarme, querido? Oh, my God. ¿Qué pasa, mami? Me estoy estresando. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué más quieren que les compre, mami? ¿Qué más quieren? Nada más, ¿no? ¿Qué más quieren, gordita? Mi sobrina favorita, aunque no me quiera. ¿Lo quieren, Aguari? No. No. Le robó el lobo, qué hija de puta. Mami va a hacer el pedido ahora. Vale, mami. ¿Qué quieren comer? Cajita. ¿Cajita quieren? No. Cajita. ¿Eso están felices con los lobitos míos? Cajita feliz. ¿Qué quieren? ¿Con nuggets? ¿Con hamburguesas? ¿Con nuggets? ¿Con nuggets? ¡Qué bien! ¿Con este? No, con... ¿Con este? ¿Con este? Sí. ¿Tienen hambre las de la mami? Para hoy, por favor. ¿Juguete? Momento shopping. Las nenas impactadas. Las niñas tendrán que esperar un ratito. Ellas jugando en las pequeñas tranquilas. Y mami sacándose fotos. Sacándose fotos, mami. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. ¿Hay fuerza? Yo andaba comiendo mucho a la nena de chiquita por eso. Siéntate, si no vos a Shine. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comer? ¡Qué hamburguesito! ¿Unas hamburguesitas o qué? Probale a ver si está rica. ¿Con charabé? ¿Tienes hambre? Sí. A ver. ¿Cómo vas a comer esto? A ver. ¿Querés mayonesa? ¿Les gusta mayonesa a ustedes? ¿Querés papita? Papita es. ¿Querés papita? Sí. ¿Y los juguetitos? A ver. ¿Qué son los juguetes? ¡Ay, un Stitch! ¡Ay, mira un Nemo, ¿no? Un Stitch y un Nemo. ¡Ay, me gusta la papa! ¡Ay, me gusta la papa! ¡Ay! ¿Se sacaron? ¡Sí! ¿Listo? Sí. ¿Hicieron sus necesidades? ¡Sí! ¿Dónde estamos? Cargale la tarjeta, cargale un buen número No ratonies ¿Cuánto es un buen número? Cargale un buen número ¿Dónde está el guardi? Se picó la burda Roma, ¿estás contenta? ¿Al audito allá? ¿Cómo corre? A ver ¿Cuál es el cuadro? ¡Uuuh! 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 Está real, está bien ¡Uuuh! ¡Turo! 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 Vamos de paseo. No. Acúdame, no. 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 Mami, baja las criaturas. Ay, qué buena madre. ¡Oh! Seguimos en la búsqueda. ¿Qué? ¿Tu perrito? ¿Sí? ¿Tu perrito? Saca dos porque sabe qué, ¿no? Mirá. Parece que no era. Yo te lo muevo y vos apretas el botón, ¿vale? Un poquito más. Ya, apretalo. No, casi. Cuando yo te digo apretas el botón, ¿vale? Cuando yo te digo... ¡No! Hace una hora que se muestra. ¡Llegó papi! ¡Llegó papi! ¡Llegó papi! ¡Papi! Papi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Están jugando? Escuchen a papi, escuchen a papi. ¿A dónde? Este, a mí, ese fuego está re bueno. Larga todas las pelotas y empiezan a hacer cosas de aire, no sé qué. ¿Pero por qué se meten aquí por acá, no? Los dos, las dos. Métense, 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 métense. Ayuda a la mía. Piense que va a quedar encerrada todo ese día. No, vos no. Bueno, vamos. Se le ganaron como 30. ¡Ay, se metió la boca! ¿Cómo juegan mis sobrinas? ¿Cómo juegan mis sobrinas? Yo voy un papi. Ay, me voy un papi. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver. ¿Tengo algo? ¿Está corriendo algo? Está conmigo para poder enseñarle. Santiago, sacale la pelotita a la nena, te lo pido, por favor. Esto, esto es todo mentira. Ella debe estar pensando que es el Tío Wario. ¿Qué ha sentido Wario? ¡Una mi! ¡Dale! ¡Santi! ¡Mirá acá, Santi! ¡Mirá acá con ella! ¡En un flash te parece! ¡Qué moludo! ¡Mirá! ¡Tiene con aire! ¿Ya terminaste? ¿No querés más? ¿No te gusta más? ¡Salta, salta! A ver, ¡alto, alto! ¡Alto! ¡Una vuelta carnero! ¿Querés bajar? Ahí te bajo. Ahí va la otra, ahí va la otra. A ver quién salta más alto. ¿La que salta más alto? ¡Se lleva un helado! ¡Se lleva un helado, dale! ¡Con fuerza para arriba! ¡Vuelta carnero! ¡Sí, dale! ¡Dale, dale! ¡Con un pie solo! ¡Ve con un pie solo así! ¡Mirá! ¡Con un pie! ¡Esta! ¡Y el vino! ¡Esta! ¿Y papi, qué estás haciendo, mamá? Estamos eligiendo, vamos a comprar. ¿Lista? ¡Lista! ¿Y esa? ¿Esa dos te gustan? ¿No querés más? Y las moritas, Roma, son ricas. ¡Listo! ¿Roma, te gustaron las crocs? ¿Qué color te gusta? Vení, a ver. ¿Qué color te gusta? Lo mismo. Lo mismo, Camila. ¿Qué color te gusta? ¿Ese mismo? Vale. ¿Y ahora ese mismo? ¡A verlas! ¿Qué te compró tu mamá? ¿Qué compré? A ver. ¡Ay! ¿Las dos iguales? ¿Qué es el azul? ¿Y vos cuál querés? ¿El azul? ¿El azul? En vez de así, no hay que ir a verla. ¡No! ¿Te gusta el burbujero? ¿Te gusta Roma? A ver, Chloe, ¿cómo haces burbuja? ¡Ah! ¡Qué tierna! A ver, enseñale. ¡Enseñale! Y... ¡Jajaja! Yo cuando eras visto, ¿sabes cómo jugaba? Yo te digo, porque en mi tiempo... ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Qué buen padre! ¡Qué ejemplo mío! ¡Qué ejemplo! ¡Ay, por Dios! ¡No, no, 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 no! Una hora después. Bueno, llegamos a casa y les dimos la meme, ¿o no, Chloe? Tomaron la meme, estuvieron jugando con su burbujero, con su globo. Y ahora vamos a ir a comer con el padre. ¿Lo quieres al papá? No. ¿No? ¿Sí? No. ¡Sí! ¡Sí! ¿Vos luego querés a tu papá? ¡Sí! ¡Ella te quiere! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vamos a comer. ¿Qué quieren comer? ¿Milanesa? ¿Por qué le decís lo que vos querés comer? ¡Cuidado que allá está el sapo gigante! ¿Vamos a matarlo? ¡Vamos! ¡Maten el sapo gigante! ¡Mátenlo! ¡Corre, corre, corre! Bueno, vamos a comer. ¿Dónde estamos de vuelta? En el McDonald's. En el McDonald's. Así que quieren de vuelta cajita feliz. No sé si soy la mejor madre, pero hoy van a estar contentas. ¿Cajita feliz tienen? ¿Tienen cajita feliz? Bueno, piden lo que ustedes quieran que lo pague todo mamá, ¿eh? Papá paga lo que cobró. Lo show. Dale. ¿Vamos a los juegos? Sí. ¿Está rico, chicas? ¿Qué estás comiendo? ¿Las papás? ¿Querés cheddar? ¿Querés pletita de cheddar? ¿Cheddar? ¿No te gusta? ¿Qué están haciendo? ¿Van a pintar? ¿Van a dibujar? ¡Vamos! Dale papá, dale papá. ¿Qué querés? ¿Upo? ¿Qué estética? ¿Mamá, mami? ¡Aww! ¡Ay, qué tierno esto! Muy bien. Vinimos a cargar nafta y vienen acá conmigo adelante porque quieren venir. Ustedes tienen que ir atrás. No. ¿Quién quiere venir conmigo manejando? ¿Por qué? ¿O mamá? No, gracias. 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 Gracias por ver el video.